de la resolución 75-2023 de la Junta Central Electoral que rechaza la candidatura presidencial de este servidor. Dije hace un momento que me sorprendió realmente la reacción de muchas personas incluso de algunos medios que se jactaban del rechazo de la Junta cuando nosotros desde el primer momento el 11 de octubre al depositar los papeles en ese órgano electoral fuimos claros en que eso era un proceso protocolar y que entendíamos que la decisión decisiva vendría ante el Tribunal Superior Electoral porque la Junta Central Electoral no tiene el poder deliberativo que exige este proceso. Ahora quiero dejar absolutamente claro que la única forma que van a poder impedir la candidatura presidencial de Ramf y Domínguez Trujillo es modificando la Constitución de la República Dominicana y ya es muy tarde para eso. Nosotros entramos hace unos minutos en los detalles y quiero repetírselo para que ustedes tengan claro el porqué. El artículo 18 de la Constitución establece quiénes son o quiénes somos en este caso dominicanos y dominicanas dejando claro en su numeral 1 que los hijos e hijas de madre o padre dominicanos o dominicanas somos dominicanos. Eso es lo que dice el artículo 18. No hay reparo, ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento. El artículo 20 donde se establece y se acepta la doble nacionalidad tiene un fallo y es que es un artículo que se convierte en discriminatorio por ese famoso párrafo al que la gente se ha referido con tanta demencia para tratar de rechazar la candidatura de Ramf y Domínguez Trujillo. ¿Por qué es discriminatorio? Porque condiciona la dominicanidad que establece el artículo 18 de la Constitución. Es decir, que ustedes no le pueden decir a alguien, usted dominicano es pura sepa. Ahora, para ejercer un derecho fundamental que constriña a todo dominicano, usted tiene que hacer X. Eso es discriminatorio. E incluso el artículo 39 que habla de la discriminación o garantiza la igualdad de condiciones para todos los dominicanos habla incluso de la nacionalidad como uno de los elementos que se tiene que respetar al momento de establecer o de garantizar ese derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto constitucional que se tiene que resolver. ¿Cómo resolver ese conflicto? El artículo 74 que en su numeral 4 reza los poderes políticos, perdón, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y en caso de conflicto entre derechos fundamentales. Aquí hay un conflicto entre derechos fundamentales chocando el artículo 39 con la 20 y ahí lo resuelve la Constitución simple y sencillamente, lo cual exige un proceso de deliberación o un proceso de ponderación jurídica simplemente para garantizar los derechos del titular, en este caso, este servidor. El próximo paso vamos a ir al Tribunal Superior Electoral y como dije anteriormente, confiamos en los miembros de ese tribunal y entendemos que ellos van a actuar apegados a las leyes y la Constitución de la República Dominicana. Sin embargo, estamos prestos para acudir a cualquier instancia competente aún en el ámbito internacional, si fuere necesario, y quiero leer la importancia de eso.